Muy bien, 11 de la mañana, un minuto, ya entramos en la segunda hora de Oro y Moro, primero de julio, primer día del segundo semestre del año. Sí, algo hincapié en este del segundo semestre porque han prometido tanto sobre el segundo semestre y ojalá no sea como el primero. Es todo lo que pido, que sea un poco más justo para los más necesitados. Bien, entramos a la agenda cultural, vamos a recordarte que esta página es un espacio de difusión para todas las actividades artísticas y culturales e independientes de la región del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Allí en esta página de Facebook podés encontrar información sobre la programación de espectáculos, de actividades artísticas, entre otras cosas, porque también podés encontrar información sobre algunas academias de arte, institutos de arte, escuelas de música, escuelas de teatro y sobre todo también de información sobre la Universidad Nacional del Comago. Bueno, todas las instituciones educativas en la región, obviamente, que hacen a la cultura de nuestra región, pero también, obviamente, parte de la programación. Y entre esas cosas, también tenemos algún dato importante, porque siempre hay algún músico, algún artista que desarrolla alguna actividad paralela o algo para financiar parte de su quehacer artístico. Y es por eso que hoy tenemos el agrado y la posibilidad de poder charlar con uno de los músicos más representativos de la zona. Aquellos que no los conocen van a tener la posibilidad de poder escucharlo de su propia voz, porque nos visita, y vamos a ver si nos está escuchando, el gran músico, amigo, referente de la ciudad de Centenario, con mucha historia, el señor César Esteves. César, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Hola, Pelusa, buen día. Buen día a toda la audiencia. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Acá estoy preparando mi viaje, como decís. Qué bueno, qué bueno. Para aquellos que no lo conocen, César Esteves viene ya de hace un largo camino, viene haciendo un largo camino de hace muchos años con la música, componiendo temas propios, temas que han marcado una época también en la región y que muchos supimos seguir para ir a verlos y escuchar en diferentes propuestas. Una de las últimas ha sido en colaboración también con otro César, con un espectáculo que se llamaba César. ¿Cómo se llama ese espectáculo que hacen con...? ¿Con César Cabezas? Sí. Sí, bueno, los Césares. Los Césares. Sí, claro, porque bueno, en realidad hicimos hasta cuarto grado juntos con César Esteves, primer grado. Toda una vida juntos, entonces. Sí, y después, bueno, fue a otra escuela y nos encontramos de grande ya en la música. Claro, claro, claro. Bueno, César está haciendo una rifa, ¿puede ser? ¿Es una rifa...? Sí, bueno, como me voy a ir a Europa tres meses, bueno, vendí mi guitarra, una guitarra para poderme pagar el viaje y de vuelta porque en realidad me invitó una prima a tocar porque tiene un contacto en cultura ahí en Alemania, entonces voy a estar tocando en Alemania y hay una banda a dos horas de Roma, una banda italiana que el cantante es Yankee y está cantando un tema mío, ¿viste? Y quiere conocerme, que si voy por allá vaya, así que está a dos horas de Roma, no sé bien ahora el nombre, es un poderito italiano. Y me voy a ir a quedar ahí y voy a tocar ahí también con ellos. Y la idea mía es a Madrid, ya tengo el pasaje hasta Madrid, quedarme el primer mes ahí en Madrid, tengo algunos artistas amigos y ver si puedo armar ahí, buscar un bajista y un baterista y armar todo rápido, como estoy haciendo en la modalidad acá, la mochila de pedino que soy yo, porque bueno, han pasado cinco o seis formaciones y la dinámica que estoy usando, porque uno es solista, digamos, y si trabajan para vos, tienen que pagar ensayo, todo y es mucha plata, es que bueno, es como una jam esteve, digamos, una improvisación, darle el recorrido del tema con sus notas correspondientes y el ritmo y así he hecho un solo ensayo de esa manera y he tocado. Porque, bueno, uno cae en la cuenta de que a veces sus temas no son, no vendiste un millón de placas, te conocen en todo el mundo, entonces no son temas que tenés la exigencia de tocarlo hasta el cual lo vendiste. Claro, claro. Entonces me empecé a jugar con eso y me diverto bastante porque cuando uno en ese momento ejecuta lo que siente, siempre sale bien, porque si te sentís bien, sale bien. Y esa dinámica está buena porque he tocado con Giannini, recitar con Giannini, con Lucas Cosio, que fueron músicos de, los últimos músicos de Willy Crew, viste, con mucha experiencia. Y hicimos un solo ensayo y tocamos 20 temas acá en la vieja estación. Y me acompañaron chicos que ya te venían tocando conmigo, como Patito Morini, el Dicci y tú, fue mi sobrino Juan Manuel Estévez. Y esta es la última formación, o sea, no fue la última porque después toqué de vuelta con Claudito Salas y otros músicos más acá del centenario. Bien, bien. Claudito Salas que tocó con Ina Yizará hace ocho años. Sí, uno de los grandes músicos reconocidos a nivel nacional, ¿no? Tanto como Giannini, como algunos más que nos representan en el país, sí. Sí, y bueno, y estoy lanzando una rifa porque, bueno, también voy a hacer un evento el 13 de Julio acá en mi casa, tengo un quincho muy grande, que entra mucha gente. Y bueno, la idea es que desde el mediodía hasta la noche, con mi familia, que son folcloristas, tango, bolero, canción popular, y bossanova un poco también, vamos a hacer una peña folclórica desde el mediodía y a la noche vamos a terminar tocando un par de bandas, este... Qué bueno que va a estar eso. Azimut, que está en la banda de Pablo Morales, que está en Casa Vacía, Luis Sanchis Vela, que estuvo en Ego, tiene una banda. Y mi banda, este, La Mochila de Peregrino, vamos a terminar. Y después capaz que pone un design, algo de música. Así que el 13 de Julio, acá en San Juan Bosco, 530. Bien. Este, de Centenario, este, van a estar las puertas abiertas, es gratis, lo único que bueno, todo lo que se consuma va a haber ricas comidas y muy buenas bebidas. Y de hecho, bueno, voy a sortear, este, tres cajas de vino, de seis, de seis vinos. Ajá. Este, vino de autor, mi sobrino es un enólogo. Mirá qué bueno. Muy importante, que tiene un magister en España, es un vino riquísimo. Y nosotros, los hermanos, que somos siete, compramos una barrica y ahora nos repartimos los vinos. A mí me correspondieron 50 vinos. Y bueno, tiene un año de barrica americana y un año y medio de botella. Uf, tremendo. Son carís, son vinos muy finos, muy ricos, muy sanos. Y bueno, se me ocurrió rifarlos, así que voy a hacer el primer premio de tres cajas, el segundo premio de dos cajas, el tercer premio de una caja. Ajá. Y si quiere la audiencia participar, apoyándome por este viaje, el número sale cinco mil pesos. Bien. Y me puede pedir al, le doy el teléfono. Sí, sí, claro. 299-46234-16. Este, me puede pedir ahí, este, y mi alias es Peregrino. Mochila del Peregrino. Mochila del Peregrino, con R. Así es. Mochila del Peregrino, todo junto con R. Bien, eso va a sortearse el día 15 de julio. El día 15 de julio, nacional matutina. Bien, por la Lotería Nacional Matutina, ¿sí? Bien. Exacto. Cinco mil pesos el numerito, que es, obviamente, es para colaborar. Igual el premio está buenísimo, ¿no? Los premios, los tres primeros, son excelentes. Es una linda plata, porque la caja es cara. Sí, qué tal es. La verdad es que se me ocurrió esa idea. Y bueno, sortean las últimas tres cifras. Del número. Así que... Bien, bien. Está publicado ya en la Agenda Cultural, en la página de Agenda Cultural, están las bases para participar de la rifa. Y obviamente, nada, es una contribución solidaria para que César pueda viajar a Europa y representarnos como bien lo hace por aquí. Y vamos a poner toda la maquinaria de la séptima para que se difunda esta rifa que tiene un fin solidario, ¿no? Es para que nos represente en el mundo este querido César. César, ¿qué podemos encontrar en la mochila del peregrino? La mochila del peregrino es un concepto que yo adquirí desde el año 97. En mi búsqueda espiritual me encontré con un libro que me ayudó muchísimo a estacionarme ahí y decidir que ese era mi horizonte. Este era el camino, la verdad y la vida, como dice el maestro. Y ese libro, la mochila del peregrino, significa que el peregrino, el peregrino ruso, llevaba en su mochila la Biblia y la filocalia, los dos libros. Y yo me compré la filocalia porque yo venía a practicar, digamos, religiones comparadas. Y bueno, de repente sentí que quería indagar sobre mi espiritualidad adquirida, ¿no? Por mis ancestros, mis abuelos, todo. Y bueno, me encontré con ese libro. Porque practicar el hinduismo con el mantra, yo practicaba el mantra, que me ayudó mucho. Pero quería conseguir alguna oración monológica, una oración simple que se tratara de Jesús. Y encontré el Kiri Eleison, que quiere decir Señor no te enviado de mí, está en la filocalia. Habla de toda esa oración de los teóforos del desierto, los primeros cristianos después de que parte Jesús, ¿no? Y bueno, ahí encontré ese libro y de ahí me lo devoré a ese libro. Y aprendí mucho. La verdad que he hablado mucho sobre este libro, también en muchos lugares. Y bueno, de ahí en más, le puse la mochila de peregrino porque son mis libros cabeceras. Y mis temas tratan mucho de perseverar en la búsqueda de la esperanza, la paz, todas estas cosas, ¿no? Que hoy en día están siendo tan discriminadas por ahí. Claro que sí. Estamos como muy ciegos, ¿no? Pero bueno, con esperanza, ¿viste? Con la cabeza bien alta. Por eso me voy a Europa también a conectarme con esto, con grupos de esta forma que yo practico. Y bueno, muy feliz en este momento. Claro que sí. Creo que me voy en un momento justo. Y espero, en esos tres meses que voy, lograr tener un puente ahí como para que no sea la única y última vez que vaya. Al contrario, que sea la primera. Que sea la primera, eso, exactamente. De muchas. Que los europeos puedan disfrutar de tu arte es extraordinario. Porque los que ya hemos visto y hemos disfrutado de tus recitales, de tus presentaciones, van a saber y van a tener la experiencia de poder disfrutar a un sudaca, como le dicen a veces a los... Pero que bien nos representa en el mundo. César, hablaste de la situación en particular, de cómo está la cosa. Y para un músico que es independiente, que es autogestivo, como vos, ¿cómo ves el panorama de la cultura en este contexto que se está viviendo? Y sobre todo acá en la región, ¿cómo la estás visualizando? Bueno, está muy difícil. La situación está difícil para los músicos y también para la gente que tiene lugares, también para donde vamos a tocar. Se puso muy difícil para todos. Y sobre todo las gestiones independientes. Pero yo creo que esto no nos tiene que apagar en el proceso creativo, que es lo que nos anima a seguir siempre. Entonces hay que seguir con la esperanza de salir adelante. Y quizás también sea un momento de unificarnos más también, los independientes, para ayudarnos, para generar algo entre todos. Y bueno, y tener esta batalla cultural que estamos viviendo a nivel mundial, yo creo que hay que encontrar de dónde hay que hablar, ¿no? De dónde hay que hablar y cómo hay que hablar. Y cómo hay que defender la cultura, el arte, cómo hay que defender la espiritualidad, inclusive. Es un momento donde no se habla de esas cosas, ¿no? Como que parece ser como que está la gente intachable, que no va a cometer nunca más un error. Y están los otros que son los que hicieron perder al mundo. Una cosa así, media rara, ¿no? El hombre confiando en el hombre, ¿viste? Y somos corruptibles, el hombre tiene en su corazón lo mal, lo bueno. Y siempre tenemos, si nos vanagreamos, este libro habla de la vanidad de los siglos y el soplar y hacer vientos, ¿viste? El hombre, si no se basa en la grandeza que tiene adorar la vida, adorar a Dios, agradecer todo lo que nos da la naturaleza, esas cosas son fundamentales, ¿no? Sí, sí, claro. Y además la libertad, ¿no? Porque hay gente que pone en juego, pone en juego, si un árbol, ¿por qué tiene que ser sagrado un árbol, una tierra? Pero, no, ¿cómo por qué? ¿Y qué te importa si a mí, si yo debo el que me ha sido sagrado para mí, lo voy a defender, lo voy a cuidar? Pero hay gente que le molesta que se hablen cosas así. Me parece que es un poco empezar a cambiar el lenguaje. Hoy en día creo que si a la política no la atraviesa lo espiritual un poco, nos vamos todos a cualquier lado. Es un momento importantísimo para que le demos lugar a los valores espirituales. Que no sea solamente un eslogan. Sí, sí, totalmente. Así que, bueno, nada, yo hago clown, también tengo mucho amor por todos los artistas de Neuquén, de Centenario, porque he participado mucho en la Conrado, tengo infinitos amigos. Sí. Y un poco duele todo esto, pero creo que tenemos que estar así, como con la alegría en el corazón de que vamos a salir adelante, ¿viste? Porque de otra manera se hace difícil defenderlo, ¿viste? Creo que tenemos que tener esa esperanza como arma también, ¿viste? Así es. Como arma y la unidad, el respeto, el escucharnos, sabernos escuchar, ponerlo en otras perspectivas para entender al otro también. A veces porque desde una misma perspectiva siempre entendemos lo mismo, hablamos de lo mismo, sentimos lo mismo y a veces nos equivocamos. Y está bueno un poco correrse para ver qué le pasa al otro y quizás podemos llegar a una comprensión. Claro, totalmente, totalmente de acuerdo. Hermosas palabras, César, como siempre. Gracias, Perú. ¿Vos estás tocando, Perú? Estoy haciendo algo, sí, estoy haciendo algo, pero muy trante. Al final nunca tocamos, siempre quise tocar, pero bueno, cuando venga vamos a armar algo, sí. Sí, 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 cuando quiera, no va a faltar oportunidad. Hoy estoy acá con este proyecto hermoso que es Hacer Radio y siempre con la función de poder difundir nuestra actividad, visualizar, visibilizar sobre todo los artistas que marcaron una época y que siguen día a día generando arte, cultura, buenas acciones y la unidad de todos los artistas. Vos sos un claro ejemplo, sos un referente que la gran mayoría del ambiente te quiere y te respeta por tu coherencia, por tu buen corazón y por estar siempre dispuesto a dar una mano a quien lo necesite. Es por eso que hoy nos llena de orgullo y placer poder tener unos minutitos con vos y darte una mano en lo que podemos. Para mí también, la verdad que tener este contacto con vos y con la audiencia que tenés es un gustazo que me estoy dando, realmente. Bueno, muchas gracias. Pero lo agradecido somos nosotros, ¿no? Los agradecidos somos nosotros que puedas tener estos minutos con nosotros. Vamos a recordar entonces a nuestra audiencia que hay una rifa con un premio tremendo, ¿sí? Y es justamente para que el amigo acá, César Esteves, nuestro fiel representante del arte y de la cultura en la región, nos represente en Europa justamente porque ya tuvo el sacrificio de vender una guitarra que para los músicos vender un instrumento es un dolor tremendo. Así que puedo entender de qué está, por lo que está pasando nuestro amigo César y que podés hacerlo, podés tener tu numerito que solamente vale 5.000 pesos y que lo podés comprar al 2994623416, podés comprarlo vía Mercado Pago al alias Mochila del Peregrino, ¿sí? Esto se va a sortear el lunes 15 de julio por la Lotería Nacional, la edición matutina y podés participar con las últimas tres cifras de cálculo del número a comprar. Tres grandes premios, ¿sí? Vinos de autor, un muy buen vino acá recomendado por el amigo César para que puedas tener un premio o por lo menos colaborar en esta posibilidad de que ayudemos a César para que pueda hacer su viaje a Europa. Hola, pero ¿te repito el número? Sí, por favor. 2994623416. Ah, ahí está. Ese es mi teléfono, porque me pareció que... no sé si había estado bien. Lo dije, quizá lo dije de otra manera, pero es... sí, sí, es el mismo número. Ah, perfecto. Igual está publicado, está saliendo en este momento por nuestro canal de YouTube que estamos haciendo en vivo y va a quedar esta entrevista colgadita para que la gente lo pueda volver a escuchar, vos lo puedas compartir y utilizarlo, si querés, como promoción para que puedan enterarse más gente de esta rifa que estás haciendo. Buenísimo. César, querido, te mando un abrazo muy grande, te agradezco muchísimo este contacto telefónico y, bueno, toda la suerte y toda la mer, como se dice, para este viaje. Espero que lo disfrutes y vuelvas recontracargado para mostrarnos tus experiencias por aquellos pagos. Sí, pero eso, gracias, muchas gracias. Y, bueno, ahí, ni bien llegue, trataré de comunicarme con vos para ver, para contarte y, bueno, tocar un poco también. Por supuesto, te vamos a esperar acá en el estudio para que vengas a compartir tus músicas por acá. Perfecto, gracias, sí, muchas gracias. No, por favor. Un abrazo circular para todos ahí, toda la audiencia. Para vos también y mucho más para este evento que se va a hacer, ¿sí? Gracias, Pedro, gracias. Un abrazo grande, entonces. Chau, chau. Muy bien, así pasaba el gran César Esteves, este amigo, este amigo músico de Centenario, un gran, un fiel representante del arte y la cultura de aquí, de la...